Hola peque amigos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Joana Aguilar. Me reúno en la congregación de las carretas en San Cristóbal de las Casas Chepas. Y esta semana vamos a estar viendo el tema, el agua amarga de Mara que se encuentra en Éxodo 15, 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de sur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diéreis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas.